Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer Joan Laporta en la recogida del premio al mejor equipo femenino ha confirmado lo que ya yo voy informando hace tiempo, que va a haber una gran revolución, que se acabó un ciclo y de que va a haber también una gran limpieza en la plantilla y no se van a salvar ni los pesos pesados del vestuario, no se va a salvar ni jugadores como Piqué, Busquets, Sergi Roberto, entre otros. También Joan Laporta está inmerso en hacerle un equipo altamente competitivo y prácticamente imbatible para Leo Messi para la próxima campaña 2021-2022 y para ello ya tiene por fin los 500 millones para los fichajes. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Joan Laporta ya tiene prácticamente cerrado lo que es el nuevo ataque del Barcelona para la próxima temporada 2021-2022. La nueva delantera del Barcelona de la próxima campaña va a ser formada por Leo Messi, como no, que por cierto va a renovar finalmente por tres temporadas el mejor jugador de la historia. Va a seguir en el Barcelona tres temporadas más y le van a acompañar, como ya se sabe, el Kun Agüero, que va a venir prácticamente gratis y también Memphis Depay, que también va a venir gratis al Barcelona porque lógicamente, como se sabe, se le acaba el contrato con su actual equipo, el Olympique de Lyon y no quiere renovar. Pero ahora viene el bombazo. El cuarto delantero del Barcelona va a ser nada más y nada menos que Erling Braut Haaland. Ojo, pese a la información de ayer de un medio roseísta afirmando que el Barça ha descartado a Haaland, es totalmente fake. Haaland no está descartado por el Barcelona. Es totalmente falso. El fichaje de Haaland está prácticamente hecho por el Barcelona. Hay total acuerdo con su representante Mino Rayola, el padre del jugador, y solamente falta atar los últimos flecos con su actual equipo, el Borussia Dortmund. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça lo bueno está por llegar y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.